Estoy harta de correr tras de ti, de subir escaleras de arena De vivir en una nube y por fin entendí que tu amor envenena A contracorriente mi corazón, ya no lo quiero intentar Tu momento pasó, me cansé de esperar, ni te voy ni me vas Pido a esquina, no hay nada que hablar Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Pasa el tiempo y ya no quiero seguir construyendo castillos de agua Buscaré caminos lejos de aquí, donde vuele de nuevo mi alma Crece un abismo entre tú y tú, que ya no quiero saltar Eres luna que hoy, crece y vuelve a menguar Ni te voy ni me vas, me retiro, te voy a olvidar Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Esta vez el suelo se nos rompió, lo que antes en ti desapareció Ya lo ves, el juego se terminó, se hace tarde y me toca decir adiós Adiós, 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 adiós Adiós